La Corte Constitucional abrió un debate sobre el divorcio y sus causales. La decisión concluyó que para deshacer un matrimonio debe haber o común acuerdo o cumplir con alguna de las nueve causales. ¿Qué dice la tendencia sobre matrimonios y divorcios en el país? ¿La gente qué opina sobre el compromiso para toda la vida? De eso tenemos que hablar. En el primer trimestre del presente año en Colombia se presentaron 11.670 matrimonios civiles. Las ciudades donde más se presentaron matrimonios fueron Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira. Y en 2018 fueron en total 55.748 uniones civiles. Es decir, cada día se casaron 152 parejas aproximadamente. Y algo que a mí me sorprende, nosotros vemos en las notarías que son las parejas más jóvenes las que se casan por los civiles. Y el matrimonio civil que antes no era una institución confiable, la gente no cree en el matrimonio civil. Hoy acoge el matrimonio civil y los notarios estamos autorizando más del 95% de los matrimonios civiles que se hacen en el país. Entonces los colombianos se están casando o se están separando más. La tendencia se mantiene. Definitivamente hay más matrimonios que divorcios. ¿Qué ocurre con los divorcios, el número de divorcios? Lo que pasa es que se traía una acumulación de divorcios, sobre todo de matrimonio católico, por la dificultad, por el costo, porque es un trámite ante la justicia, ante la curia, ante los tribunales eclesiásticos. Entonces esos matrimonios están represados. El más reciente balance de la superintendencia de notariado y registro también dice que en el primer trimestre de 2019 se tramitaron 3.295 divorcios, una práctica que ha venido en aumento. Entre el 2017 y el 2018 se presentó un incremento de 2%. El año anterior fueron 23.756 disoluciones, 65 cada día. Pero ¿se puede decir simplemente que se acabó el amor? En los matrimonios sí es factible hablar de que se acabó el amor y es posible que solamente uno de ellos exprese su voluntad de disolver el matrimonio. Sin embargo, las causales previstas en el Código Civil imposibilitan el que solamente uno tome esa decisión. Justamente la decisión de la Corte Constitucional generó críticas de algunos sectores que afirmaban que restringía las libertades individuales, pero a juicio de los expertos, en una relación de pareja es difícil privilegiar la voluntad de solo uno de los cónyuges. Yo pienso que la decisión de la Corte Constitucional no pone freno a los divorcios. Igual las personas que no quieren seguir casadas tienen las opciones de buscar un mutuo acuerdo para el divorcio o comprobar una causal para que un juez de familia sea quien decrete el divorcio por las condiciones que la ley ha previsto. Catalina Gómez, Noticias Caracol.